Televisora Cultural Afro, un canal para transformar vida, presenta, ¿Sabía usted qué? Jorge El Mocho Luján, nació en la ciudad de Colón, República de Panamá, el 18 de marzo de 1955. Luego de haber cumplido 18 años de edad, debuta como boxeador profesional en una pelea realizada en el gimnasio Nuevo Panamá, noqueando en el primer asalto a Baby San Blas. Con 5 peleas realizadas, Jorge El Mocho Luján desafió todos los pronósticos y venció por knockout en 6 vueltas al alto clasificado mundial Sócrates Batoto de Filipinas, en uno de los episodios más sorpresivos del boxeo panamé. El 19 de octubre de 1977, Jorge El Mocho Luján tuvo su primera oportunidad titular y nuevamente destrozó todos los pronósticos en su contra. Noqueando en 10 vueltas al fuerte pegador mexicano Alfonso Zamora, a quien le arrebata el título gallo de la AMB. Luján se lució con su diadema, defendiéndolo exitosamente contra úgiles muy connotados y de fuerte pegada. Como Roberto Rubaldino, dos veces defendió su corona con él, Alberto Dávila, Cleo García, Kisuichi y Sogami. Luján es uno de los pocos boxeadores panameños que a lo largo de su carrera nunca fue noqueado. Sobre la vida de Luján se ciernen muchos adeptos, no decían que le decían el mocho porque le faltaba un dedo en la mano, otro porque le faltaba un dedo en el pie. Pero Luján aclaró que el apodo del mocho le vino por que su abuelo le decían el mocho, así que a él le llamaban el mochito. Hasta que su entrenador, Curro Dogman, le puso el mocho en recuerdo a su abuelo. Luján se retira en 1985, dejando un registro de 27 peleas ganadas, 9 perdidas y 16 ganadas por nocao. Las más grandes sorpresas en la era boxística panameña la ha dado Jorge el Mocho Luján al destronar y derrotar contra todo pronóstico a fuertes pegadores que ha dado el boxeo internacional. Gracias Jorge el Mocho Luján por dejar el nombre de Panamá en alto. Gracias Jorge el Mocho Luján al destronar y derrotar contra todo pronóstico.